arriba saca atentamente el defensor casaca número 6 ante nori la tiró hacia la mitad del cancha y la pelota se viene para la ubicación de calavero importante en el desborde se va metiendo contra el área se viene el deportivo viene amagando qué pasó hay una mano penal 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 cuando enganchó calavero venía cerrando la marcha el defensor spiess que lógicamente la mano el brazo le quedó en ese lugar pero detuvo el recorrido del balón y de esta manera el año estaba implacable estaba muy cerca y cobró la pena máxima le va a pegar el clavero da la orden el juez toma corta carrera le pegó qué del deportivo tacural cravero con mucha suficiencia le pegó de derecha la pelota que ingresó volada al parante derecho el arquero fue a la izquierda del deportivo de lo que buscó el caverno ya no lo se haces en elbra de la muerte de la muerte de nuestro